Tú me dejaste caer, uoh, llámale poca mujer, uoh, tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale poca mujer, pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver, oh, la que yo tengo ahora me es fiel Eh, porque me buscas y me llamas, ahora me queda en tu cama A ella nunca te va a aparecer, te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina, una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora, y si no tienes pereza luego te enamora Llora, nena, llora, llora, viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora, y dime tú quién se ríe ahora Y eh, eh, soy culpable de la situación, porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido hacer roger el corazón Lo que pasó, pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Tú me dejaste caer, uh oh Llámale poca mujer, uh oh Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale poca mujer, pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver, oh La que yo tengo ahora me fiel Eh, porque me buscas y me llamas Ahora me quiere en tu cama A ella nunca te va a aparecer, te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Llora, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, llora, llora Y dime tú quién se ríe ahora Y eh, eh, sos culpable de la situación Porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido te refiere el corazón Pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Gero David, te canto para ti Oh no Yo no quiero volverte a ver Oh no Gero David No quiero volverte a ver